Esto es el Aullido del Lobo, un canal para gente que a pesar de todo está decidida a ser fuerte, libre e indómita. Si tú no eres una de esas personas, este canal no es para ti. Y hoy estamos con Iván Vélez, que es uno de los autores que más está haciendo por poner freno a la leyenda negra. Pero no a la leyenda negra del siglo XVI y XVII, sino al efecto de dicha leyenda negra, incluso a día de hoy, en la España del siglo XXI. Entonces, tiene libros interesantísimos, que desde aquí recomendamos, sobre la leyenda negra, en el cual ya está planteando cómo se ha hecho una reconstrucción negativa de la historia de España, para desacreditar la historia de España y sobre todo para plantear España como una nación fallida. Así es. Luego tiene El mito de Cortés y la conquista de México, dos libros que apuntan también en la misma dirección, en este caso haciendo referencia a Hernán Cortés, el problema que hemos tenido con la conquista de América, la idea de la conquista de América como el genocidio, la aniquilación de los pueblos, Bartolomé de las casas y demás. Y recientemente este libro, muy facilito, muy accesible, yo te lo recomiendo, Nuevas Mentirosas, Cortés, El Nuevo Mundo y otros episodios de nuestra historia. Como determinados episodios de la historia de España siguen siendo a día de hoy palancas desde las cuales hacer leyenda negra y desde esa leyenda negra desacreditar no ya el pasado, sino incluso el presente de nuestro país. Entonces, sin más dilación, vamos a conversar con él sobre la leyenda negra. Cómo conocer qué es, cómo conocer cómo funciona y cómo desactivar el poder de la leyenda negra sobre los españoles de nuestro tiempo. Entonces, la leyenda negra española. Estábamos hablando antes de empezar a grabar que Quevedo ya en el siglo XVII escribe un libro que se llama España defendida. Está ya luchando contra la leyenda negra. Entonces, ¿qué es la leyenda negra? ¿Cuál es su intención? ¿A qué hace referencia? Pues vamos a ver, la leyenda negra efectivamente es un cuerpo de narraciones e imágenes de carácter propagandístico en su momento, con una dimensión temporal amplísima, sorprendentemente amplia, porque España actualmente no es ningún imperio, pero persiste sobre nosotros la idea de haber sido una nación o una sociedad política opresora, genocida, violenta, en fin, todos esos atributos. Yo siempre digo que la leyenda negra responde a un mecanismo parecido al de un prisma interpuesto entre los hechos y el espectador, los hechos históricos, que distorsiona tales hechos o la percepción de tales hechos. Entonces, el funcionamiento de la misma consistiría en empequeñecer los logros, que evidentemente han ocurrido, y aumentar los errores que se han dado, como en todo despliegue imperial que en el mundo haya sido. Eso sería, en principio, Pero entonces, el acento de la leyenda negra se pone en el imperio español. Claro, la leyenda negra va unida a la idea de imperio, sin lugar a dudas. Entonces, ¿es el imperio español el origen, la semilla de la nación fallida? Bueno, de la supuesta nación fallida. Yo no sé por qué se dice de España que es una nación fallida. España es una potencia mundial, no es la máxima, evidentemente. Tampoco hay ninguna sociedad política, yo digo sociedad política para, digamos, darle un carácter más neutro. No hay ninguna que domine constantemente, digamos, el escenario del poder y político durante muchísimo tiempo. Cada nación o cada proyecto tiene su radio histórico. España tuvo un, o el imperio español, si se quiere, pues una extensión enorme, pero luego dio pie a un, o dio lugar a un montón de sociedades completamente homologables, de naciones políticas, para decirlo con más precisión, entre ellas España. España es un producto del imperio, del mismo modo que lo puede ser México o Bolivia. Pero aquí lo que nos encontramos entonces es, hasta donde veo que voy siguiendo tu argumentación, es que el imperio español se convierte efectivamente en un poder político mundial. Claro. Y se genera una propaganda contra ese imperio que trata de laminar, dinamitar cualquier logro vinculado a este imperio, pero también entiendo que se prolonga su sombra hasta día de hoy, hasta el punto de que España, cuando decimos que es nación fallida, es porque parece que recibe el eco oscuro de ese tiempo del imperio. Me viene aquí a la cabeza, siempre lo menciono, Joan Tardá, que en el Congreso de los Diputados dijo, España es una nación fallida, debe refundarse en la República Confederal de los Pueblos de Iberia. Bueno, claro, claro. Entonces dices, maldita sea. Pero es que en la misma línea tenemos a Pérez Reverte, fíjate, lo distanciado que estaría Pérez Reverte, Joan Tardá, que le entrevistan en La Sexta y dice que España se equivocó en el Concilio de Trento y nos equivocamos de Dios. Refiriéndose a que no nos hicimos luteranos, por decirlo de algún modo, y que desde entonces España no levanta cabeza. Entonces, da la impresión de que desde dos polos políticos aparentemente tan lejanos como pueda ser Joan Tardá y Pérez Reverte, los dos están apuntando en una misma dirección. Están lanzando la maldición sobre el pasado de España. Este es lógico porque tanto uno como otro son dos personas que han asumido plenamente la leyenda negra. Porque hemos dicho un poco el origen de la leyenda negra o cómo funciona, pero hay que ver que hay una especie de realimentación de la misma o, digamos, de amplificación en los tiempos de la ilustración. Esa contraposición, ilustración, tiene que ver con luz y España sería el reverso. Es decir, en esa visión maniqueada de la realidad, España sería el reino de las sombras, la nación del oscurantismo, del fanatismo religioso. Entonces, tanto Tardá como Pérez Reverte, lo tengo que decir así de claro, aunque entiendo que Pérez Reverte no quiere destruir España, pues sí que han asumido al menos esos componentes de la leyenda negra. Yo voy a subrayar entonces... Y añadiría a ese, para hacer un trío, añadiría a José Luis Villacañas, pues que en sus obras lo que dice es que prácticamente toda la solución nuestra pasaría, por supuesto, por el federalismo, sin entrar en detalles, porque este federalismo siempre es, sin decir qué naciones... Bueno, ahora ha dicho IZ que hay ocho o nueve. Ya por lo menos vamos afinando, las ha contado con una precisión gramatical casi. Ahora ya serían nueve, pero fíjate, en esas nueve no aparece Castilla, por ejemplo, ni aparece Granada. Es decir, que como se hacen con criterios entre históricos y entre sentimentales, pues cada uno la reparte como quiera. Entonces, añadiría... Bueno, hay que decir que esa sería una terna de negrolegendarios, porque creen que la reforma luterana y el federalismo son la solución, yo creo que en absoluto lo son. Es que en absoluto lo son. Claro, yo aquí, entonces, antes de continuar, subrayaría para quien esté viendo el vídeo, fíjate que tú has dicho, está en primer lugar el imperio español y la propaganda anti-española. Y luego has dicho, ojo, esto se retroalimenta durante la ilustración. O sea, es importante subrayar que se amplifica el discurso negrolegendario contra España, cuando ya el imperio español no tiene la hegemonía, la preeminencia que ha tenido antes, pero la ilustración hace un discurso anti-español. Es de la ilustración deriva ya la visión oscurantista de la nación fallida. Es decir, esta nación es que no encajó, no se subió al tren, no se subió al tren, entonces es una nación fallida. Y efectivamente, Pérez Reverte o Tardá, o tantos otros, asumen ese discurso de la ilustración. Es que, y de hecho en este libro, sí, lo incluí, vamos a ver, a mí me pidieron un artículo sobre algo relacionado con la ilustración. La fundación... no recuerdo ahora mismo... Villa Cisneros, no era... Fundación Jovellana, no me acuerdo bien. No, Florida Blanca, perdón, que no me salía el nombre. Y yo dije, ah, pues perfecto, se puede hacer sobre un ilustrado español. Un nombre, un español con faldas. El padre Feijóo. El padre Feijóo estaba a la última, desde Oviedo. Es decir, era más ilustrado que los propios ilustrados, eran menos supersticiosos que los... que muchos de los que se entiende que son las luminarias de ese siglo. Lo que pasa es que al ser un clérigo, pues no es... no es homologable. Es decir, que en la leyenda negra también hay, o en algunos de sus cultivadores, hay un anticlericalismo evidente. Y podrán decir, bueno, es que la... yo muchas veces lo he dicho, ¿no? La iglesia también católica impulsa muchos de los procesos independentistas. Por ejemplo, el propio cura Miguel Hidalgo es quien, digamos, prende la chispa de la... de la... de la construcción nacional mexicana sobre las estructuras nuevo hispanas. O Fray Servando también lo había hecho antes en un sermón, con el hecho de decir, pues esto, si lo que nos dota de identidad es el cristianismo, ya lo éramos antes de la llegada de los españoles. Bueno, toda esa serie de mecanismos podrán ponerse, digamos, en el debe de la iglesia católica. Pero claro, hacer una enmienda a la totalidad me parece una barbaridad. Y en el fondo, y en el fondo, yo creo que el problema aquí también está en la... lo he dicho también muchas veces, ¿no? En la... en el sesgo, o en el propio nombre de aquella monarquía llamada católica. Católica en el sentido de totalizar, en el sentido imperial, que es, digamos, la lógica de todo imperio, una lógica que no puede conducir a su realización. Es decir, que ningún imperio ha dominado nunca a toda la tierra, pero además con la cruz presente. Es decir, y eso provoca, pues, muchas... muchos recelos, ¿no? Sí, pero aquí al final lo que nos vamos dando cuenta, entonces, es que por la propia lógica de los tiempos del siglo XVI y XVII, el imperio hegemónico español tiene unos enemigos. Claro. Estos enemigos no sólo pretenden socavar el imperio desde el punto de vista político, sino desde el punto de vista del imaginario que acompaña a ese imperio. Entonces, la leyenda negra viene a decir, ojo, este es el imperio contrario al progreso. Sí. La reforma protestante es el progreso, la ilustración es el progreso, la nación refractaria a la reforma protestante y a la ilustración es la nación maldita, es el reino de Mordor, es el reino de la oscuridad. Bien, esa es un poco la narrativa negro legendaria. Yo entiendo que es falaz, viendo tu libro de la conquista de México, viendo tu libro de Hernán Cortés, es falaz, no es verdad. Sin embargo, no sólo es asumida por nuestros enemigos, ingleses y holandeses, sino que, a día de hoy, creo que es el discurso que está como de fondo, sosteniendo las afirmaciones respecto de la España plurinacional, de la izquierda morada, respecto de España como cárcel de pueblos, que esto es una idea que maneja Pablo Iglesias y maneja los separatistas. Esto también tiene su gracia, ¿no? España es la cárcel de los pueblos de Iberia, que son como unos pueblos originarios, casi como los indígenas, ¿no? De las Américas conquistados por los españoles. Bien, los pueblos de España conquistados por el Estado español. Es toda una locura que no se sostiene históricamente. Entonces, la cuestión que yo creo que es interesante para quien vea el vídeo es, oye, ¿y qué hacemos cuando nos damos cuenta de que esta leyenda negra no sólo la podemos hacer frente, haciendo referencia a que Cortés no es lo que nos han dicho que era Hernán Cortés? Sino, oye, ¿qué pasa? Es que resulta que a día de hoy, de algún modo, esa leyenda negra parece que es el sustrato ideológico que sostiene la narrativa antiespañola. Pues es un poco lo que tú has dicho. Es decir, la idea de que España es una especie de superestructura, digamos, paralizante del desarrollo hacia el éxito total, claro, porque todos esos son pueblos dotados de un talento indiscutible y el límite, el freno sería una España que además, insisto, yo ya no sé muy bien dónde está. No sé si está en el kilómetro cero de la Puerta del Sol de Madrid, porque claro, si empezamos a reconocer que no es España, Cataluña ni Valencia, bueno, todos los que ha dicho el señor Iceta, ¿dónde está España? Claro, uno acaba pensando que España es Castilla. Ya entramos en un problema enorme porque hay nacionalistas castellanos, izquierda castellana, que dicen, me parece que es izquierda mi patria, España mi castigo. Sí, sí. Y en León ya se pone... España directamente, entonces, como dice el tardá, ¿no? Que sea la república confederal de los pueblos de Iberia, ni siquiera de España. Bueno, el iberismo, claro, el iberismo es una especie de pretexto para la secesión de algunos territorios de la actual nación española. O sea, el iberismo, seguramente, si se le diera cancha, diría, sí, Portugal es una de las partes de la confederación, pero la otra no sería España, la otra sería el conjunto de pueblos que España, yo no sé dónde está esa España, pues ha sojuzgado durante siglos. Claro, eso es una cuestión, bueno, es un truco muy burdo, pero que suena muy bien en algunos oídos porque también en España hay una exaltación del aldeanismo verdaderamente sorprendente. Es decir, que yo estoy convencido de que adulando a un conjunto o un colectivo territorial de esas nueve naciones que ha distinguido, etc., te brotarían nuevas nacioncillas y iríamos al cantonalismo casi o a un aldeanismo vergonzoso. Digo porque ese lema que tú ha dicho, yo hace poco escribí un artículo hablando de la iniciativa leonesa de ser nación, porque hace años vi una sorprendente pintada y el León mi país y Castilla mi prisión. Es decir, que están así constantemente y por eso digo que en Cataluña te saldrían nacioncillas y las estimulas adecuadamente, que tiene que haber dinero de por medio, si no hay nada que hacer. Y gente que viva de ese cuento, de esa narrativa, de esos relatos que están tan... Entonces, por responderte un poco. Sí, yo creo que el partido morado, yo no voy a decir lo de izquierda, yo creo que ni izquierda ni nada. El partido morado ese, pues es un producto de manual de gente que se ha tragado completamente la leyenda negra y además, yo también lo he dicho en alguna ocasión, son en cierto modo la quinta esencia del régimen de 78 en el sentido de que lo de nacionalidades y regiones lo llevan ellos muy a gala, precisamente para hacerles el trabajo sucio a los secesionistas o nacionalistas fragmentarios que en España pululan dentro de una legalidad, a mi juicio, incomprensible. Efectivamente, es como has dicho. Nosotros consideramos el aullido del lobo que la izquierda morada o el partido morado y sus adláteres son la caja de resonancia de la narrativa secesionista fuera de Cataluña, Vascogadas, Galicia y demás. Y si no fuera por esa caja de resonancia, posiblemente esa narrativa secesionista no tendría eco ni fuerza. En gran medida la correa de transmisión al resto de España de la falacia secesionista está en el movimiento morado. Ellos que tanto les gusta la nostalgia, yo la detesto, son, por utilizar una expresión así de la época que tanto les gusta, una especie de correa de transmisión. En fin, nacen el trabajo sucio del secesionismo bajo los ropajes siempre pardos del federalismo, porque insisto, en España el federalismo no lo define nadie. Hay muchos cultivadores pero nadie afina. Nadie afina exactamente cuántas naciones, que para eso por cierto habría que destruir la nación española para dar pie a unas naciones que luego no sé por qué hay que presuponer que se iban a volver a unificar y en el caso de que se volvieran a unificar, no entiendo muy bien esta especie de fragmentación para la unificación. No lo entiendo de forma retórica, se entiende perfectamente. Es la búsqueda del privilegio y de la perpetuación. Ahí está, por ejemplo, Errejón, que Errejón sí que dice, dice, no, hacemos el derecho de autodeterminación pero con la intención de reencontrarnos después y entonces dices, vaya. Pero eso es un narcisismo galopante porque es como decir, voy a romper con la novia pero como soy tan irresistible va a volver. Pero eso está por ver porque la novia puede encontrar a otro efebo, ¿no? La verdad es que el panorama resulta delirante. Visto un poco desde fuera resulta delirante. Sobre todo resulta delirante por lo siguiente. Tú aquí has notado, y lo estábamos hablando antes, que es muy importante en una sociedad la narrativa que se hace sobre sí misma. Aquello que te cuenta sobre ti mismo. Entonces, por desgracia en España hay una narrativa hegemónica según la cual efectivamente España falló, no fue suficientemente moderna, no fue suficientemente ilustrada, no fue suficientemente protestante, su catolicismo fue una losa, etc. Esa narrativa es la que está hegemónica, yo creo, casi en la cultura general que nos rodea. Y de un tiempo a esta parte, tus obras, el famoso libro Imperiofobia de Elvira Rocabarea, etc., están haciendo la contestación. Y fíjate si es llamativo, lo tengo aquí anotado, cómo desde el otro lado se han dado cuenta. Empiezan a darse cuenta de que hay españoles que no están dispuestos a tragar ni con la plurinacionalidad ni con la narrativa negrolegendaria. Y entonces sale Villacañas y contra Elvira Rocabarea escribe Imperiofilia. Y el país, el otro día, sacó un artículo tratando de atacar el libro Imperiofobia de Elvira Rocabarea. E incluso, Pérez Reverte saca Imperiolatría, ¿no? O algo así, un artículo que ha sacado en el semanal en la misma dirección. Entonces, yo tengo aquí anotado que da la impresión de que la única narrativa que se puede establecer sobre España y que no es susceptible de ser acusada de facha, facciosa, rancia, cuñada, es la siguiente. España, nación fracasada, que debe de ser dejada atrás y reformulada en República Confederal de Pueblos de Iberia, eso se acepta, no está mal, por disparate que sea, eso es progre. Y luego, la otra narrativa es España, nación fracasada, pero se puede mejorar si de verdad nos europizamos del todo. Es decir, si nos hacemos completamente afrancesados, completamente ilustrados, cuanto más vaciemos de esencias o identidad española, mejor nos irá. Que es donde, por ejemplo, parecería que estaría Reverte, ¿no? Entonces, da la impresión de que no tenemos alternativa propiamente española y si la ofreces y la planteas, como hace el Vida Rocabarea, eres susceptible de ser una especie de manifestación tenebrosa del nacionalcatolicismo franquista. Porque Villacañas va en esa dirección. Entonces, bueno, ¿cómo ves tú esta lucha de narrativas? Porque tú estás en esa lucha. Tus libros, deliberadamente no, no sé si lo has hecho conscientemente o no, estás metido en esa guerra. Bueno, me han metido, yo quiero decir, mis libros, yo el libro de la leyenda negra lo saqué en el año 14, me parece, y lo escribí antes del 14. Evidentemente yo no podía prever estos efectos y, en cierto modo, estoy concernido dentro de ese grupo de gente, pues, incómoda, vamos a decirlo, pero, claro, yo no puedo prever ni escribo buscando efectos de ningún tipo. Escribo lo que creo que es lo correcto, lo que creo que se puede sostener con el mayor rigor del que soy capaz y nada más. Pero bueno, sí, efectivamente, en España solo hay dos vías. Ninguna de ellas contempla la existencia o la permanencia de la nación española, sino que iríamos a la federación, atomización, confederación, todo ese batiburrillo de palabras que lo que quieren es negar a España, claramente. Ese, digamos, sería una postura atomizadora. Y la otra es una postura disolvente en Europa que la cultiva mucha parte de la izquierda y mucha parte de la derecha. Y ya adelanto que no me gusta ni la palabra derecha ni la izquierda, porque son completamente imprecisas a estas alturas. Pero digo, para hablar un poco con un prisma casi sociológico, pues no olvidemos que Mar Gallo, uno de los prevostes del Partido Popular de Rajoy, quería que España cediera toneladas de soberanía a Europa. Yo me pongo a las dos cosas, por supuestísimo. Aparte que en la cuestión, me voy a adelantar una cosa, ¿no? Yo el 1 de abril o el 2 o el día que sea, a principios de abril, publicaré un libro donde analizo y aporto pruebas documentales y de archivo de cómo se han cultivado ambas vías, la federal y la europeísta, desde terminales norteamericanas que durante la Guerra Fría querían tener una vía paralela o alternativa, perdón, al franquismo este que siempre se asocia con el nacionalcatolicismo y sobre todo una vía opuesta, pero que fuera además opuesta al comunismo todavía existente. Hoy no existe la Unión Soviética, pero entonces sí. Entonces esa vía era federalista y europeísta y vinieron muchos dólares a España pues para ir fraguando esa ideología. Las ideologías requieren también de financiación, como es lógico, y en cierto modo parte de sus desarrollos están ya presentes en la Constitución del 78, que debe ser, yo creo que de una manera necesaria y muy fría y muy calculada, debe ser analizada y transformada, porque desde luego ahí hay grandes, ahí hay un semillero distáxico, un semillero de disolución nacional, evidentísimo, con esa distinción, insisto, entre nacionales y regiones. Entonces, ya digo, tanto el federalismo como el europeísmo son vías que se han estimulado durante décadas en España en élites muy concretas. Oye, muy interesante esto que has dicho, porque entonces, para quien nos vea, dices, oye, es que España está entre Scylla y Caribidis, entre la espada y la pared. O la vía de la fragmentación atomización, o la vía de la disolución de España en el magma de lo europeo, perdiendo cualquier arraigo, verdaderamente... La Europa de las regiones, vamos, sí, sí. Entonces España desaparece en Europa, por decirlo así. Sí, sí. Y se puede decir que los partidos más, entre comillas, del sistema del 78 están más en la disolución de España en Europa, y los partidos que llaman antisistema, que en realidad no lo son tanto, están por la fragmentación y la ruptura de España en la atomización que tú has señalado. Sin haber una vía que esté realmente aparte de eso y apueste por España. Que haga patriotismo español, verdadero. Creo que la vía existe, lo que hay que hacer es ampliarla, ampliarla de algún modo, y por ejemplo, en nuestro pasado, insisto, yo no pretendo restauraciones de ningún tipo ni cultivar ninguna nostalgia, creo que pertenecemos a una parte formal del mundo llamada hispanidad y que ahí, como mínimo, tendríamos que tener los ojos puestos para ver qué tipo de alianzas con naciones hermanas podemos establecer. Estoy hablando de la vía hispanoamericana, que desde luego pienso que puede tener desarrollo. Yo lo siento, pero bueno, no lo siento, es una forma de hablar. Yo tengo mucho más en común si me siento en una mesa con un mexicano que con un danés. Por mucha Europa que me quieran vender. O sea, tu apuesta en gran medida es por reconectar o volver a poner en valor la hispanidad. Yo creo que sí. Yo creo que como mínimo debemos... Somos europeos por cuestiones históricas y geográficas. Es que aquí a mí lo que me sorprende es que esta gente, para la cual España solamente ha sido el periodo franquista, y como en aquel periodo había unas fricciones por motivos políticos, unas fricciones que no eran tanto en el fondo. Si uno se da cuenta o no, si se da cuenta de la cantidad de acuerdos que España iba firmando, desde luego no estaba aislada, como nos la quieren hacer ver. Bueno, yo creo que ese es un tiempo muy concreto, pero que España tiene un desarrollo histórico enorme, y ya digo, los vínculos lingüísticos, culturales y de todo tipo con Hispanoamérica son tan evidentes que lo que no podemos hacer es, por esta especie de, por citar a un amuno, papanatismo europeísta, de querer ser modernos, pues darle la espalda a una realidad que ofrece, ya digo, pues alternativas muy interesantes. Claro, entonces, si tú fíjate, dices, salir de este estila y caribis, de esta situación de fragmentación o disolución, es en parte conectar con ese momento de la hispanidad, nos lleva al tema de la conversación, y es que la hispanidad está atacada, lanceada por la leyenda negra. Bueno, es que efectivamente... El día 12 de octubre, nada que celebrar. Nada que celebrar. Vamos a ver, es que este es el problema, ¿no? La hispanidad, precisamente por sus componentes, por su desarrollo, pues está atacada dentro de España, asumida por, o sea, perdón, la leyenda negra ataca a muchos de los componentes propios de la hispanidad, lo han asumido muchos hispanos, aquí ya amplió el radio, es decir, negro legendarios los hay en Navarra, pero también los hay en Santa Cruz, Bolivia, es decir, los hay en... Santa Cruz, además, la palabra. Entonces, el problema, digamos, está extendido a todo el orbe hispano, si se quiere. Pero también dentro del orbe hispano, somos muchos, el oído del lobo entre ellos, los que no resistimos a tragarnos la papilla ideológica, según la cual somos un error histórico completo. completo. Desde su nacimiento hasta el final. Desde leo Vigildo. Sí, probablemente. Desde leo Vigildo. Entonces, claro, no tiene sentido. Cuestiones como la del genocidio americano o pretendido genocidio indígena, no lo hubo, no lo hubo. Aparte, no puedes a la vez, por buscar contradicciones, no puedes ser a la vez explotador de indios y matador de los mismos. Claro, te quedas tampoco, te quedas incluso sin materia de explotación, en el caso de que fuera únicamente... Entonces, hay una vía también, ya solamente la vía política, que yo animo a, y creo que debería ser incluso una línea de Estado, o de Estados, que pasaría por el estudio, poner unos funcionarios, si es necesario, de nuestros archivos. Los archivos hispanos son enormes, son grandiosos. Y ahí es donde está la realidad histórica, porque desde luego lo que no esté ahí no está en ningún sitio, no podemos meternos en la cabeza de hombres de hace 300 años. Lo que sí que podemos ver es el legado que han dejado, los documentos y monumentos, y ver ahí qué es lo que ocurrió, y desbrozar de algún modo. Y qué interesante, porque acabas de dar, fíjate, yo tenía aquí anotado, preguntarte, bueno, ¿qué se puede hacer? ¿Cómo ganar esta lucha? Tenemos una guerra contra la narrativa antiespañola. Narrativa antiespañola dura, que es la de la atomización, narrativa antiespañola la blanda, la de la disolución, la que hemos visto en Reverte, la que hemos visto en Villacañas, la dura y la blanda, pero son narrativas antiespañolas. Y fíjate que tú estás dando claves, estás diciendo, uno, volver a mirar a la hispanidad, dos, no tragar la papilla ideológica de la narrativa negrolegendaria, y tres, darnos anticuerpos frente a esa papilla, con incluso una política de Estado. Los archivos que tenemos son las Américas. Bueno, y bueno, más ideas. Y luego, pues que el Estado también se ocupe de, y esta es la tercera parte de este libro, de hacer una serie de productos audiovisuales. Los críos no leen hoy tanto como antes, tampoco ha salido tanto antes, tampoco vamos a ponernos como lectores contra no lectores, pero la forma más inmediata de llegar a las grandes masas es a través de la imagen, que eso es fundamental. Y de hecho, la leyenda negra trabajó con la imagen. Desde el principio, los grabados de Teoro de Bri, con esos indios colgados como si fueran conejos para ser sacrificados, o después de haber sido sacrificados, ha tenido mucha operatividad. Entonces, ¿qué se puede hacer también? Pues que las propias naciones, si no son suicidas, pues, y sin crear una leyenda rosa o dorada, pues traten de evidenciar y hacer popular la realidad de lo ocurrido. Así de sencillo. Ver que, ver que, quiénes eran los virreyes, de dónde procedían, cómo se movían las, estoy hablando ya más de Hispanoamérica, cómo hay unas élites criollas y unas élites también mestizas que evidentemente tenían grandes áreas de poder, cómo esas ciudades son esplendorosas y eso, digamos, que neutraliza la idea de que solamente era una zona extractiva para la corona. Entonces, ese tipo de cosas, yo creo que se pueden hacer, ¿no? Eso, mira, me lleva incluso hablándolo con amigos, que decíamos que ahora mismo la mejor herramienta que se tiene para hacer frente a esta narrativa anti española sería una buena producción audiovisual, de películas o documentales sobre el tema. Fíjate, nosotros lo habíamos planteado así, lo señalas tú, como la cuarta palanca ha señalado tres, la cuarta, es decir, no sólo que el Estado intervenga para trabajar los archivos, es decir, la verdad, sino que se hagan producciones audiovisuales que lleguen a los jóvenes para que los jóvenes no traguen con la endofobia, porque esto es una hispanofobia que la tienen los propios españoles. Sí, 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 que eso es el problema de la leyenda negra. El problema de la leyenda negra no es que a una nación la insulte de su enemiga, eso es casi entrar dentro de la lógica del realismo político. Más crudo, sino que el hecho de que los atacados se lo crean, y ese es el problema de la leyenda negra. ¿Cómo se combate eso? Pues evidentemente, yo tengo estas ideas, habrá muchísimas más, pero creo que por esa vía... Las cuatro que has dado aquí, que sepas que yo las subrayo, me parece que no pueden pasar desapercibidas. Pero sí, un poco ya para ir cerrando, fíjate, por si quieres decir alguna cosa más para terminar, pero yo quiero que lo escuchen o lo vean los seguidores de Lucido del Lobo, que a mí me gusta que tú a Cortés le llamas el libertador. No soy el único, ¿eh? Cortés el libertador, después de haber sido el malo, el genocida, dices, no, ojo, este señor es el libertador de los esclavos de los mexicas, de los pueblos oprimidos por los mexicas, ¿verdad? Bueno, yo no pretendo ser original, y no soy el primero que lo ha llamado el libertador, y no lo digo para cubrirme ante los ataques, los ataques ya están asumidos, ¿no? Pero en rigor lo fue. Es decir, él cuando llega a las playas de aquella tierra desconocida, como era un gran observador, y Cortés es un producto de la España de su tiempo, con una especie de carga histórica detrás de mundo complejo, porque la España Cortés nace antes de la toma de Granada, es decir, está todavía dentro, digamos, de los márgenes de la reconquista, y la reconquista se hizo con la espada, pero también se hizo negociando y con alianzas, ¿no? Pues él ve que aquello, además lo dice explícitamente en sus cartas de relación, en sus cartas a Carlos I, diciendo el regocijo que él notó al darse cuenta de que aquello no era una estructura extraordinariamente sólida, sino que veía grietas y fisuras, y él lo que hizo es meter cuñas, digamos, en esas fisuras para hacer saltar todo aquello por la vía diplomática, es decir, él se dio cuenta que el poder mexica tenía oprimidos, o sujetos, si se quiere, a un montón de naciones étnicas o de pueblos, y él lo que les ofreció es romper con la hegemonía de Moctezuma, por supuesto, para vincularlos a otra hegemonía, pero esta es la realidad, señores, no vivimos en otro mundo. Pero habrá que decir que la hegemonía española no hacía sacrificios humanos, no les torturaba, no les arrancaba el corazón, ni era un sistema de esclavista, vamos. Tenía ese pequeño componente. Ah, hay una diferencia, vaya, te voy a libertar, vas a estar de súbito del rey de España, pero maldita sea el rey de España, un poder mucho más difuso, y no arranca corazones en lo alto de una pirámide. Claro, y eso a ellos les pareció, pues, una alternativa razonable. ¿Quiere esto decir que les prometió un mundo arcádico y feliz? No, porque eso no se puede prometer, pero, desde luego, ese procedimiento dio sus frutos, porque la conquista se produjo, aunque ahora hay unas interpretaciones delirantes, según la cual, estoy hablando de, por ejemplo, de Restal y de otros, pues casi Cortés era un hombre que pasaba por allí y que en la inercia de... Se llevó el reino. Se llevó el reino, bueno, eso no puede ser, ¿no? Evidentemente era un componente minoritario, pero dominante. Entonces, Cortés, en rigor, sí los libera, los libera del yugo mexica. Alguien dirá, sí, que los mete en otro yugo. Bueno, señores, estamos en el mundo, no estamos... Bueno, yo diría, yo, bueno, yo sí lo diría, no les mete en otro yugo. España está generando un derecho de gentes. No, digo, digo... Está planteando unos derechos humanos. Sí, sí, sí. Está planteando que el indio es capaz de razonar y como es capaz de razonar no se le puede tratar como esclavo. Es decir, ojo, no se puede comparar en ningún caso. No, no, no se puede comparar. Y, de hecho, además, Cortés es muy querido por los pueblos indígenas. Es decir, cuando Cortés se va a la expedición de las Higüeras y regresa, y se le da por muerto, además. Después de la conquista de México, de la Ciudad de México, hay un Cortés posterior que es muy interesante. Yo animo a que se ahonde también esa... Claro, Cortés le quedaba muchos años de vida y no se quedó quieto, evidentemente. Entonces, cuando él vuelve de esa expedición, los indígenas a los que había liberado, pues lo reciben muy bien. Que eso es una prueba de que no lo vieron como otro opresor. Entonces, bueno, pues sí, esa es una expresión que puede crear cierta extrañeza o rechazo en algunos, pero yo me animo a que ahonden en lo que se dice. Cortés libertador. Bueno, pues para terminar, ¿si quieres comentar alguna cosa más? Pues nada, yo simplemente agradeceros el interés en mi trabajo, animar a todo el mundo a que vea el vuestro, porque me parece que hacéis una labor muy interesante, con unos medios muy modestos, pero con unos resultados, pues a mí me parece que bastante exitosos. Entonces, nada, yo a vuestra disposición, y seguiremos dando guerra toda la que podamos y nos dejen. Y yo animo a la gente a que no se trague toda la propaganda, que vaya a los hechos, que vaya a las fuentes, y que disfrute de ese viaje, porque es muy bonito. Bueno, pues muchísimas gracias. Un placer. Un placer. Un placer. Gracias.